Música Hola platanituras, soy Masi, bienvenidos a Minecraft, esta es Minecraft comienzo de una nueva serie Y bueno, como podéis leer en el título del vídeo, vuelve Platanovilla al canal Masi, ¿qué es Platanovilla? Porque yo soy nuevo en tu canal y no entiendo mucho de qué va esta serie Bueno, resulta que hace poco más de un año me monté un subidor de Minecraft, un subidor online En el cual la gente se podía crear sus ciudades con un bloque de protección gigante, ¿vale? Y luego a partir de ahí podías crear varias parcelas y podías tener habitantes en tu ciudad Entonces yo creé una ciudad llamada Platanovilla donde jugaba con todos los platanitos Hace más de un año cuando tenía 100.000 suscriptores y nos lo pasamos súper, súper bien Hicimos un montón de construcciones, hicimos un montón de concursos para ganar premios Ya sean VIPs, ya sean objetos chetados y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena Dije, oye Masi, ¿por qué no repites esta experiencia ahora que son muchos más platanitos en el canal? Y ya que tienes ganas de jugar un poco de subidor online, ¿por qué no lo haces? Así que bueno, nos encontramos aquí para presentar la nueva serie de Platanovilla En el servidor de The R-Spawn, que va a ser donde va a estar alojada esta nueva ciudad, ¿vale? Me encuentro aquí en el lobby principal Y bueno, ¿qué va a sustituir esta serie en el canal? ¿O qué viene a traer de nuevo, vale? Esta serie viene a sustituir la antigua serie de Prision ¿Por qué? Pues bueno, porque la serie Prision ya tenía más de 33 episodios, creo Y la verdad es que la gente se estaba aburriendo un poquito y yo también Porque estaba en plena construcción de la casa Y no podía obtener todos los materiales que quería para decorar y demás Con lo cual, pues decidí empezar una serie de subidor donde hay PvP Donde hay PvE, donde hay bomba arena para jugar con suscriptores Donde hay concursos y donde podemos disfrutar muchísimo más Que en la serie de Prision Con lo cual, ahora en vez de Prision tendremos Platanovilla, ¿vale? ¿Cómo jugamos en el servidor? ¿Cómo entramos a Platanovilla? Masi, pues muy fácil, ¿vale? Tienes la IP abajo de la descripción The R-Spawn es 1.8, es Premium, es donde jugamos Skywars Duplex, recordad aquellos Skywars tan troles Pues es aquí, ¿vale? Le damos simplemente aquí al ojo de Ender Clic derecho, sube al 1.8 pre-alfa Al pico de diamante Y estaríamos ya dentro del Spawn del servidor Y nos daría un kit de faul, por así decirlo Que serían las herramientas de piedra 16 chuletas, que ya me he comido 2 Y lo más importante, que lo he guardado aquí en un Ender Chest Que es un bloque de protección de carbón Que protege 2x2x5 Es muy importante este bloque de protección Guardarlo en el Ender Chest Como he hecho yo, ¿vale? Para utilizarlo más adelante Vale, este sería el Spawn inicial del servidor Si ponen aquí Si eres un platanito, escribe barra warp Haz clic en el plátano para ir a Platanomilla Con lo cual hacemos aquí barra warp Y tenemos un menú desplegable Le damos aquí simplemente al plátano O al almacenador, depende de vuestro pack de texturas Y entramos a Platanomilla Que es esto, ¿por qué? Porque hay tablones de madera No os preocupéis, ¿vale? Porque estoy grabando esto el día antes Y todavía Platanomilla está cerrada O sea, el portal funciona, pero está cerrada No os preocupéis porque a partir de este vídeo Ya estará completamente abierta Ahí he visto ¡Es chemita! Vale, mira, pues me vine al pelo Este sería el Spawn de la ciudad Veis que aquí hay una especie de esfinge con mi cara En plan egipcio Mola muchísimo Y este sería el ayuntamiento principal O sea, principal y único El ayuntamiento de Platanomilla El interior es brutal Y el exterior, ya ahora cuando os lo enseñe Vais a flipar Esto aquí sería el salón de actos O el teatro, por así decirlo Donde yo me pondría aquí a hacer cualquier bobada Y la gente se sentaría Y no os preocupéis porque no podéis pasar por Kaibar Y en plan ¡Massi, firma un autógrafo! ¡Massi, soy tú! ¡Ah! Que me doy contra un moro invisible ¡Ah! ¡Ah! No se podría pasar Está súper, súper curaza Me encanta el trabajo que han hecho los señores aquí Creando Platanomilla Porque diréis ¡Massi! ¿Tú has construido todo esto? No, no, no ¿Qué va? O sea, yo soy súper malo construyendo O sea, al menos hacer cosas que no sean cuadrados En plan casas cuadrados Pero es que esto no lo he hecho yo, ¿vale? Mayoritariamente han construido esto dos personas Nocrum y MrChimita Con lo cual me gustaría que en los comentarios, ¿vale? Les felicitaréis a los dos Porque han hecho un trabajo impresionante También han ayudado a varios servidores y moderadores Por así decirlo Y la verdad es que se han portado muy bien Lo han montado todo súper rápido Es decir, si estoy grabando este vídeo en el día de hoy Es gracias a que ellos han curado muchísimo Para hacer las parcelas Para diseñar un poco todo Para decorarlo todo Porque está súper chachi Tiene así, en plan, un ambiente a oasis, ¿no? Pero es que me encanta O sea, yo me he enamorado de este spawn Mirad qué guapo Aquí tenemos una súper fuente platanil Este sería el centro de la ciudad Aquí tenemos luego un pequeño laguito Con un plátano abajo Una fuente con la cara de Masi Ya visteis aquí detrás Pero hay una montaña con un mini Masi ahí Con una espada enterrada en medio de la montaña Que está súper currada Aquí tendríamos lo que sería un pequeño parque Y la verdad es que se lo han currado muchísimo O sea, yo creo que nunca había estado tan orgulloso Del trabajo de una persona en el Minecraft O de varias personas Porque la verdad es que se merece Todo el mérito del mundo Todo el reconocimiento O sea, es que la verdad es que me encanta O sea, no sé si a vosotros os gusta un montón Pero a mí simplemente me ha enamorado Vale Os voy a explicar cómo alquilar las parcelas Cuánto salen Y dónde está mi parcela, ¿vale? Este sería el spawn Este sería el ayuntamiento Simplemente seguimos recto a través del plátano Y estas serían las parcelas reservadas, ¿vale? Para amigos o para gente que ha ayudado En el servicio Aquí tendríamos la parcela de Noa Cruz La parcela de Chemita Y luego estaría mi parcela aquí, ¿vale? Aquí tiene mi cara La parcela de Bymasi 88 elemen Entonces, todas estas Que tienen una lana roja en el suelo Están reservadas, ¿vale? A lo mejor no van a ser Utilizadas todas ahora mismo Pero esta calle está así Pues por defecto, ¿vale? Todas estas, en cambio Las que tienen un bloque de diamantes En el suelo Y ponen Alquiler 4015D Están en alquiler Como no, ¿vale? Ojo porque es nuevo, ¿vale? Si jugasteis Anterior en Platanomilla Esto va a ser muy diferente Ahora les voy a explicar Cómo conseguir una casa Y cómo mantener la casa También en alquiler Porque es muy complicado, ¿vale? Ahora, empezáis con 100 dólares De dinero Lo podéis ver en el menú de la derecha Pone Dinero 110, ¿vale? Yo es que estuve vendiendo Un poquito de carbón Que piqué el otro día Y tengo 110, ¿vale? Pero empezáis con 100 dólares, ¿vale? Y Estoy diciendo Vale, vale, vale Todo el tiempo Pero bueno, da igual Y para alquilar Esta parcela Necesitáis 4000 Para mantenerla Dos semanas Así que a dos semanas Tenéis que pagar 4000 dólares ¿Qué pasa si no los pagas más? Pues que La parcela Automáticamente Se pone en alquiler No, no se reinicia Así Si yo me hago una casa aquí A ver, por ejemplo Voy a poner aquí granito, ¿vale? Que me he puesto en creativo O arena, mira He puesto esto aquí, ¿vale? Me he puesto en creativo Simplemente para enseñaros Y para volar Si yo hago esto, ¿no? Y esto es mi pasión alquiler Y se me agota el alquiler Se va a poner otra vez El cartel solo Y se va a quedar la casa tal cual Es decir, si hacéis una super casa Epiquísima Y no renováis el alquiler Por así decirlo Se quedará esa casa epiquísima Con todas vuestras cosas Para poder ser alquilada de nuevo Entonces llegará una persona Ahora click, click Y te quitará todas las cosas Por así decirlo Pero no os preocupéis Porque hay una forma De evitar que eso ocurra, ¿vale? Y es simplemente farmeando Es decir Yo, por ejemplo Tengo 10.000 dólares, ¿no? Y le doy dos veces click Me habré gastado 8.000 dólares Y tendré el alquiler Para 30 días Es decir, para un mes, ¿vale? Es decir Cada vez que tengáis 4.000 Si queréis alquilar al nuevo Para que no se os pase Pues le dais aquí Y vipan Tenéis el alquiler de nuevo, ¿vale? Y pondré aquí Cuánto tiempo queda de alquiler Se os pone 23 días 9 horas No sé cuánto Así que os pone Como una especie de mini aviso Ojo, muy importante Porque en el anterior Platanovilla, ¿vale? Hice una especie de concurso De construcción Y las casas que más me gustaban Se llevan un rango B Medio rango B De 3 meses De un mes O un regalito, ¿vale? Aquí Aparte de eso, ¿vale? Todavía tengo que pensar Cuál va a ser el premio A ver, voy a poner que sea de 10 Para que se vea todo mucho mejor Time C0, ¿vale? Hay en total Más de 700 parcelas por ahora ¿Vale? Vamos a ir aumentando Por así decirlo Pero para empezar Está bastante bien Necesitar trabajar un poquito Para conseguir una parcela, ¿vale? Pero a ver Lo que estaba explicando Yo antes regalaba rangos Regalaba cositas, ¿vale? Pero ahora también Haré un obsequio Aparte del concurso, ¿vale? Y es que Las parcelas que más me gusten Si yo veo una casa Que está súper bonita Aunque no gane el concurso Yo, como regalo personal Le voy a regalar esa parcela Es decir En vez de ser de alquiler Le voy a dar como La propiedad Por así decirlo Y esa parcela Va a ser parte suya Es decir Va a pertencer a esa persona Con lo cual No va a tener que pagar Nunca más el alquiler Ni se va a tener que preocupar De que le van a quitar la parcela También va a dar igual Si se marchan de servidor Porque a lo mejor La casa me gusta Y me da igual que esté vacía Porque está completada Y está súper chachi Entonces, bueno Eso sería una parte bonita, ¿vale? ¿Por qué digo De que vais a tener tiempo Para elegir un buen sitio? Porque conseguir 4.000 dólares Es decir Os va a llevar Un par de horas de juego, ¿vale? Os voy a explicar ahora Cómo conseguir dinero Para conseguir esta parcela Entonces Cuando esté abierto ya el servidor Cuando publique este vídeo Ya podéis entrar a jugar Mirad que hay Más de 700 parcelas Hay un montón de sitios, ¿vale? Entonces yo creo Que nos va a dar tiempo En lo que se abre el servidor De ir ampliando poco a poco La ciudad Y hacer unas murallas A lo mejor hacer Otro mundo No sé todavía Lo que vamos a hacer Pero bueno Lleva 100 dólares, ¿vale? Por ejemplo 16 de carbón Son otros 10 Pero Consiguiendo diamantes Consiguiendo oro La verdad es que ganas Muchísimo dinero Y si eres el primero En conseguir 4.000 O ya has jugado en el servidor Que como puedes ver Ya hay gente jugando Aunque la ciudad esté cerrada Pues ya hay gente Del propio servidor jugando Pues si ya tienes 4.000 Pues vas a llegar tú al primero Vas a hacer Mira, esta parcela está libre Pues titín O sea que El que más juegue Desde que este vídeo Este público Pues tendrá más posibilidades De conseguir Una parcela de estas cercanas De las que están Al lado del spawn De la que puede estar Enfrente de mi casa Que está allá a lo lejos O sea Si viciáis mucho Si jugáis bastante Si le dedicáis horas Y conseguís el dinero rápido Pues podréis conseguir Una parcela En un buen sitio O sea tenéis Bastante, bastante tiempo Si el servidor vale Está lleno Porque está para 100 personas O 150 o 200 vale El servidor está empezando Sabéis que Los servidores no se mantienen solos Entonces Pues si hay gente Que compre B Porque se Se meten en el servidor Se implican Que era lo que quería decir En el servidor Pues seguramente Pueden ampliar los slots Y puede acabar Más gente para jugar Entonces Pido un poco de paciencia También porque al principio Todo el mundo querrá jugar Y habrá horas En las cuales No podrá entrar nadie Sino simplemente Estará siempre lleno Entonces también quiero pedir disculpas Por adelantado ¿Vale? Ahora os voy a enseñar El tema de Cómo ir al spawn De cómo conseguir dinero Y de cómo ir a otros sitios Diferentes Entonces vamos a ir Aquí al spawn Os lo voy a enseñar rápidamente ¿Vale? Y os voy a hacer un pequeño tutorial Adelantado Por así decirlo Para que podáis conseguir Las cositas en el survival Lo antes posible ¿Vale? Este sería el spawn Tenemos diferentes sitios Para poner tiendas Es decir Estas tiendas aquí Las podéis comprar vosotros Pero sale un millón Comprar esta parcela No alquilarla Sino comprarla Ahí podéis poner Vuestra tienda Con vuestros objetos Luego esto de aquí Sería una especie De coliseo Un free for all ¿Vale? Para pelear todos juntos Todavía lo están terminando Y esto puede estar bastante guay Porque tenemos ya PvP O sea Bueno En el servidor de por sí Ya hay PvP Pero tenemos una zona De free for all No sé si va a ser con kits Si va a ser con los objetos vuestros Del survival Pero está bastante chachi Luego aquí tenemos Dos mob arenas Que son sitios para Conseguir minerales Matando a mobs Por oleadas Creo que la mayoría de la gente Ya lo conoce Y esto está bastante Bastante chachi Pero bueno Lo que importa Es lo que está Dentro del propio spawn Tenemos diferentes zonas Como la tienda Y como los portales Al mundo survival Y demás ¿Vale? Simplemente vamos a entrar por aquí Vamos a volar un poquito Ya sabéis que yo el cartillo Me lo pongo para volar No me voy a chetar ningún ítem Ni nada De hecho Todo lo voy a hacer grabando Aquí tendremos El mundo ciudades ¿Vale? Que está cerrado ahora mismo El mundo platanomilla Que le deis aquí Y vais directamente a platanomilla Tanto en el barra warp Ese que pone ahí Como en este portal Podéis entrar Ahí tenemos el mundo Parcelas de bits Que solo pueden entrar bits Como su propio nombre indica Y luego aquí Al otro lado del spawn ¿Vale? Tendríamos la zona de los portales Al mundo survival Tanto al nether Como al survival normal Como al end ¿Vale? Cuidado porque En el end Y en el nether Hay pvp Con lo cual Si vais a ir ahí Ir con armadura Y si perdéis las cosas Pues es que hay pvp Es que no hay más ¿Vale? Mientras tanto En el mundo survival No hay pvp Pero hay que proteger Las zonas ¿Vale? Ahora os explicaré rápidamente Aquí debajo Tendríamos para comprar Los bloques de protección ¿Vale? Que sirve para proteger Regiones en el mundo survival Y tener pues eso Una casa en medio del mundo O tener una sala de cofres O lo que sea ¿Vale? Cada mina Por así decirlo Cada mena ¿Vale? Es de una propiedad diferente Tiene diferente rango Lo podéis ver aquí 15x15x15 25x25x25 Y cada cual pues Es más cara Aquí tendríamos Las diferentes guías Del servidor Y bueno Simplemente Para conseguir los 4000 dólares Lo que tenemos que hacer Es meternos aquí Al mundo survival Entramos Y bueno Una vez dentro del mundo survival Simplemente tendríamos Que empezar a caminar Hasta que dejáramos La protección del spawn Atrás ¿Vale? Porque No tenemos random TP todavía Con lo cual Mira voy a ponerme aquí Por ejemplo A volar un ratito ¿Vale? Para enseñaros Cuando se acaba la protección Y ya a partir de ahí Podéis picar Podéis minear Podéis plantar cosas Y podéis hacer lo que queráis Básicamente ¿Vale? Entonces nos vamos a alejar Un poquito Y en cuanto empecemos A ver bloques Y cosas extrañas Significará que ya por ahí Podemos picar Y hacer cositas suculentas ¿Vale? Entonces simplemente Nos metimos aquí Como una especie de survival Conseguimos cositas Y luego las vendemos En la tienda Imaginaros Yo vengo por aquí Encuentro una mina Mira por aquí ya se puede construir De hecho Hay casas y cosas suculentas Mira este señor por ejemplo Ha llegado aquí Ha puesto su bloque de protección De diamante ¿Vale? Y ahora esto No lo puede tocar nadie O sea Esto ahora mismo está protegido ¿Qué pasa? Que yo tengo poderes para abrirlo Pero veis que tienen su cofre y demás Nadie lo puede abrir Entonces Venís aquí al mundo survival Montáis vuestra casa Y guardáis las cosas En los cofres ¿Cómo proteger vuestra casa? Pues con el bloque de carbón Que vino al principio Que está en el enderchief Siempre te venís aquí al mundo Hacéis una sala con cofres O una casa o lo que sea Y ponéis el bloque de protección ahí Entonces tendréis Un 2x2x5 de protección En el cual Pues la gente no podrá abrir los cofres Ni romperos bloques Ni nada Entonces vais acumulando Ya sea madera Ya sea trigo Ya sea diamante O lo que sea Y vais a la tienda ¿Vale? Que esto es muy importante Le ponemos barra warp Le damos aquí Al cofre ¿Vale? Tienda Y tenemos tanto la compra-venta O sea Tenemos tanto la compra-venta Tenemos tanto la compra Como la venta Madre mía Así como estaba hablando hoy Abrir tiendas de minerales Comprar y vender Pues imaginaros Encuentro 16 diamantes Pues los vendo aquí Y obtengo 650 dólares Así que bueno Si trabajáis un poquito Podéis obtener la parcela Bastante bastante fácil Y a partir de ahí Va a ser mucho mucho más easy Conseguir cositas Con el tema de ir picando Y subiendo de nivel Y ganando más dinero Encima ahora con el mapa-nena Y más cositas Pondrán retos ¿Vale? Que tenéis el barra retos ¿Vale? Imaginaros Barra retos ¿Vale? Tenéis aquí una nueva aventura Le pincháis Tenéis 6 misiones Pues la primera misión Es madera para sobrevivir Que tenéis que hacer Una mesa de crafteo Cuando hagáis una mesa de crafteo Tendréis la primera parte Del reto Y os darán 50 dólares O sea Esto está bastante guay Y es otra forma De conseguir dinero Así que bueno